Otra serie de artefactos sonoros o instrumentos son las ocarinas. Estos hermosos instrumentos tienen la peculiaridad de tener una caja de resonancia redonda y siempre también representan a figuras animales o personajes humanos. Lo interesante de esta pieza es un sapo, como pueden ver, pero tiene una característica muy interesante que también habla mucho de desarrollo tecnológico de las ocarinas y de la instrumentación y es que posee una doble cámara y cada una pues obviamente tiene su propio canal para hacerse a sonar y esta puede recrear gracias a la doble cámara perfectamente los sonidos de estos animalitos. ¡Suscríbete al canal!